Cráneo Beach Como un cigarro la vida se esfuma Creo en la muerte porque esa es solo una Estoy cansado de esta perra vida La feria yo genero, esa nunca llega sola A menos que la robe, hable de talón O me ponga a vender drogas Son balas, balas por todas las cuadras Malojo en la yeka y me pongo a rayar bardas No todos los días, huelen a muerte El que la topa y sobrevive, fue solo suerte Ya hice tiempo estando escondido Por eso por la buena, así me la sigo Mis compas de la maña, no hacen que me pare de culo Les pongo una vergüenza si no saben respetar No ando con mamadas, muchos ya lo saben Me he ferido la droga si no te hago un desmadre Y si me vale madre, los hueques se agüitan Lo miro en sus ojos, solo a los mediocres Les va como les va por panochos Rucas, billetes y droga En esto se pasa mi vida loca Visto, balas y mota Por eso no se echan a la chota Morras y cholas, en mi vida loca De ser por olvidadas, yo ya voy por otra Rucas, billetes y droga En esto se pasa mi vida loca Visto, balas y mota Por eso no se echan a la chota Morras y cholas, en mi vida loca De ser por olvidadas, yo ya voy por otra Que hubo le putos, ya llego el cholo Soy un bandillero y el dueño de estas calles Critiquen mi vida cuando sepan de calle Y cuando sientan lo que es tener hambre Son gente fresa, ustedes que saben de la vida En la yeca, sigan hablando su mierda Envuelvo sus trompas pa' que guachen Que no cliquean Con la bandana me paseo por los barrios de los contras Ellos lo saben, apoyo el norte Soy bandolero de la calle 14 En el de los mojados, nuestra familia Raza de puros homies alocados Ya me saco de onda con quien sea Que no respeta, mandan de faroles Que los mando a la Berta Respeta, porque aunque a veces pierda Amor atada, les queda la jeta Putanzas bien volados como una maceta Me junto con la raza que errazan los demás Con Doña Berta Les pasa lo mismo a las mijas que se sienten la mera chuleta Rucas, billetes y droga En esto se pasa, mi vida loca Visto, balas y mota Por eso no se echan a la chota Horras y cholas, en mi vida loca De ser por olvidadas, yo ya voy por otra Rucas, billetes y droga En esto se pasa, mi vida loca Visto, balas y mota Por eso no se echan a la chota Horras y cholas, en mi vida loca De ser por olvidadas, yo ya voy por otra Horras y cholas y cholas Totalmente ! Injustice